Gracias. Ahora yo lo voy a filtrar en mi colador de último modelo, fíjese, mira, de la última tecnología a tecnología avanzada. Ahora filtro el agua. Ahí lo pueden ver, la espuma que produce es natural. Produce espuma porque esa raíz contiene la famosa saponina, que es el sapolio. This up is natural. Now I'm washing the sheep wools because the sheep never take a shower. It's very dirty. Ahora voy a lavar esta lana de oveja que está sucia y grasosa porque esta oveja nunca se ha bañado desde el día de su nacimiento. Es una oveja bien cochina. ¿Hay alguna oveja en el grupo? ¿Pero es necesario sacarle el pellejo? No. Yo tengo, ahí tengo yo la, esta del carnero. Sí, normalmente lo puede sacar la lana nomás. No es necesario el carnero. El pellejo. El pellejo. Lo trasquilan. Ahí lo pueden ver, la diferencia es solo con el primer lavado, blancos más blancos con sartana. You can say that different. After the watch the wool is spinning, in the spinning I can make cooking, singing, dancing, walking or kiss at boyfriends. It's not a problem. El hilado, nosotros lo podemos hacer caminando, bailando, cocinando, incluso hasta dando un beso al enamorado. No hay ningún problema. Sí. Luego pasamos al teñido. En el teñido, como pueden ver aquí, utilizamos diferentes plantas, raíces, tallos, flores, hasta insectos. En el día de hoy, utilizamos diferentes plantas, frutas, flores, árboles y insectos. Lo más importante es la cochinilla. La cochinilla es un insecto, árboles en el cactus. Y aquí, el insecto es un árbol. Lo más principal en nuestros teñidos es la cochinilla. La cochinilla es un insecto que habita en la penca de la tuna. Son unos insectos muy pequeños. Están vivos. Ahora, como están vivos, yo los voy a sacrificar, los voy a aplastar. Ahora voy a sacrificar. ¿Sale el color? Vean, esto es un color natural. Ese es el color natural de la cochinilla. Voy a preparar un ceviche de cochinilla y le voy a agregar jugo de limón. Sí. Now I put the lemon juice for different colors or I'm making the ceviche of the cochinilla. ¿Ustedes alguna vez probaron el ceviche de pescado? ¿Ceviche de cochinilla? No. ¿Lo quieren probar? No. En este pueblo las solteras lo utilizamos como cosmético, como el lápiz labial. Así. This resistant 24 hours and 200 kisses. Eso lo uso porque la finalidad. Dura las 24 horas a prueba de los 200 besos, no despinta. Lo más importante es que no mancha la camisa del hombre para los hombres infieles. ¿Aquí hay hombres infieles? ¿Qué dicen varones? Dicen no porque están al lado de la esposa, ¿verdad? La cochinilla lo recogemos con escobitas de paja, lo hacemos secar y luego lo molemos en un batón o en un mortero. Voy a utilizar cochinilla molida. Esto es el color de cochinilla. Alisten las cámaras porque esta es la parte más principal de todo el proceso y las fotografías son gratuitas solo por hoy día. Mañana se paga 100 dólares. Ahí lo pueden ver, el primer color, el color básico de la cochinilla. This is the first tonality. Voy a agregar sal de maras de las salineras. Para cambiar de tonalidad a la vez sirve como fijador para fijar el color. This is the first made for the change of colors. Check and see the difference. With cochinilla we obtain more than 24 difference of the red. Con la cochinilla nosotros podemos obtener más de 24 tonalidades de diferentes rojos. Utilizando diferentes fijadores. Después de este proceso pasamos al segundo torcelado que es el anti. Ahí lo pueden ver. En este proceso unimos dos hilos o las dos hebras en una para que en el tejido sea más resistente y no se rompa. Porque al momento de tejer tenemos que estirar bien los hilos. Después del segundo torcelado pasamos al telar o al tejido. En el telar la herramienta más principal que utilizamos es este hueso de aquí. La pregunta es, ¿de qué creen que es este hueso? ¿Un hueso? Es un hueso. ¿De carneo? ¿De animal? Llama. ¿De qué creen que es este hueso? Llama. ¿Nada? Certo. Humano. ¿Hueso humano? Dice a humana. Carneo. ¿De qué creen que es este hueso? Llama. ¿De el enamorado infiel? Llama. A ver. ¿De qué creen que es este hueso? ¿De qué creen que es este hueso? ¿Qué animal son estos huesos? ¿De un animal? ¿Qué es? ¿De un cabello? A ver. De un cabello. Qué divino qué idea. Qué divino qué cosa es. Este hueso es de un turista que no compró. Nosotras necesitamos muchos huesos para poder tejer. El cabello no compró. No, mentira. Una broma. ¿Sí? En serio, ¿no qué? This is a llama bones or alpaca bones, not a tourist bones, ¿ok? Es el hueso de la llama o la alpaca, no del turista. ¿Sí? En la web, we breed de flora, fauna, andalos in this community. For example, this descent, the name is Loraipo, represents the medicinal plants, is good for stomachates, and represents the every community. For example, the red sick sack, represents the mantis, the middle S, representing a calendar, two circles, represent two sacred clics in this district. Purae represents the women's, and Swipo represents the men's. This descent represents the pumas clubs or condor clubs. For this, finally, we build the borders. The borders represent the princess' eyes. In our tissues, we plasmamos what is the flora, fauna, and the combination in this district. The design of the medium, the name is Loraipo, represents a plant medicinal plant that is very good for the pain of the stomach. It also represents the entire district. The six-sahs of red red represent the mountains, the S del medio, the calendario Inca. The two circles are great, the two sacred lagunas in this district. Purae represents the women's, and the other is Waipo, which represents the bar. The designs of the cantons represent the garras of the puma or the condor. The final finish is the border, which is made by separate, and represents the eyes of the princess or the Yosei Inca. We, for a piece like this, normally we take a month or a half a month, working five or six hours a day. We cannot work every day because we can't do the vision and we also do the back. One blanket, we walk approximately one month or one month a half. Five to six hours every day. Okay, well, ladies and gentlemen, this would be all the explanation. In this place we work with ten families, we come from different communities, here we only exhibit our products. Each woman represents a different family, and each one of us has our own place to sell. If we can collaborate with something, because it is the solvencia of our homes. Thank you very much for the visit and attention. Thank you very much for the invitation. Thank you.